Queridos craques de la galaxia, oye una cosa, ¿quieres cambiar tu voz? ¿Quieres poner una voz poderosa, potente, vehemente? ¿Quieres tener voz de locutor, voz bonita? ¿Pero voz de esas que llama la atención? ¿En serio? ¿Quieres saber cómo vocalizar, cómo hacer un spot, un comercial de seguido, divertido, impactante? ¿Quieres ganar dinerito haciéndolo? Este es tu vídeo. Este es tu hombre, este Guillermo Morante, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Tenemos poco tiempo, ahí voy. Mira, he preparado un ejercicio que estoy realizando con mi grupo personal de alumnos, lo estamos haciendo en el instituto, que es un comercial, ahí están algunos de mis alumnos, ahí están siempre estos dos grupos maravillosos, les saludo a todos, gente fantástica y maravillosa, un spot de McDonald's. ¿Pero a este qué le pasa? Entonces, he preparado, para que esto no sea muy largo, he preparado el texto que hoy voy a explicarte, voy a practicarlo contigo, lo he dejado ya grabado, así que vas a ver el resultado final, pero quiero explicarte lo que he hecho. Vamos a ver, y vemos el spot, claro, pero primero te lo voy a explicar. Mira, hay una primera parte en la que hay un chaval que parece ser que se está haciendo de oro y que lo está haciendo bastante bien, no le conozco, que como verás ahora dice en voz alta, ¿pero a este qué le pasa? Y entonces realiza una interpretación muy muy exagerada y además con una aplicación que le exagera también el rostro de él y a su compañero. Entonces van a aparecer en pantalla y después de ver a otro chaval que flota y le evita el aire, se pregunta, ¿pero a este qué le pasa? Te voy a explicar por qué lo hace así y cómo consigue el efecto. Esto de Blasara te lo explico. Y después la voz en off, que va a ser muy, bueno, complicada, realmente requiere de una gran dosis de interpretación porque hay que sonreír, hay que conseguir ese tono comercial, ese latiguillo. No vale con decir, si te sale por la cara, te sale mejor. Regístrate en My McDonald's, escanea tu... No, 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 tiene que tener ese toque, ese toque publicitario, eso que nos que nos llama la atención y que es el call to action, que nos incita a la acción. El spot que lo he preparado, lo vamos a ver, es este, es este. Lo vamos a ver una vez, que no es muy largo, te explico, voy a mutear todo lo que yo he grabado y todo lo que yo he montado, te explico cómo se hace y vemos el resultado. Ahí viene. Incluso la pantalla completa, venga, vamos a ver si funciona. Esto, por cierto, Guille, ahí súbelo, ahí hace menos 2, menos 3, menos 0, pero hay más o menos. Vamos a verlo, vamos a ver en pantalla completa, ahí lo tienes. Pero a este, ¿qué le pasa? Si te sale por la cara, te sale mejor. Registrate en My McDonald's, escanea tu hacer cada visita y acumula puntos. Tu siguiente pedido te puedes salir gratis. Va toda pastilla, como veis, es muy lanzado, muy lanzado, pero es fácil, es fácil de hacer. Es fácil de hacer, si lógicamente tienes la preparación. Mira, lo voy a explicarte y escuchamos el resultado final, pero primero te voy a escuchar cómo lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí abajo, así, para que se vean los dos, el documento y Final Cut. La primera cuestión, lo dividimos, divide y vencerá, lo dividimos. La primera frase, pero a este, ¿qué le pasa? Realmente lo que hace el chaval, te explico, como anunciante, llevo 30 años en marketing, te los puedo explicar. El chaval se come una hamburguesa, que debe ser más falsa que un héroe de madera, porque es atrezo, supongo. No lo sé, no lo sé, no lo pongo mi mano en el fuego. Le pegamos disco a la hamburguesa y se pone a levitar. Voy a poner aquí un espacio, un poquito más despacio, para que tengamos aquí, me deja, por favor, gracias ahí, para que se vea mejor ahí. Empieza a levitar, empieza a levitar, empieza a flotar. ¿Qué le pasa? Y cuando ya está en plena, en pleno éxtasis, le dicen sus dos colegas. ¿Pero a este qué le pasa? Exactamente qué es lo que hace este chico al realizar la interpretación. Este es el kit de la cuestión. No todos mis alumnos fueron capaces, solamente uno fue capaz de descubrirlo. ¿Pero a este qué le pasa? El gesto lo podemos hacer después. ¿Pero a este qué le pasa? Está susurrando de una forma muy exagerada. Fíjate, en bajito sería así. ¿Pero a este qué le pasa? No está haciendo a un muñeco. ¿Pero a este qué le pasa? No, no está haciendo eso, no amigos, no. ¿Pero a este qué le pasa? Mucho más exagerado. ¿Pero a este qué le pasa? Y asombradísimo. ¿Pero por qué levita? Estamos con Epi Blas, ¿no? Esa serie norteamericana tan famosa. ¿Pero por qué está levitando? ¿Qué le pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso es lo que está haciendo. ¿Pero a este qué le pasa? Y claro que sale a la primera. Fíjate, esto es, como es un vídeo de 10 minutos home muchísimo, tengo que acelerar un poco el procedimiento. Esto nos ha llevado dos horas. Realizarlo con un profesional, Semua, que es el que está ahí haciendo publicidad y poniendo voz bonita y el que te enseña. Esto es formación profesional. Este vídeo es muy valioso, que lo sepas. Ese like, ese like, esa suscripción, ese ahí, y a compartir todo el mundo. Lo vemos. ¿Pero a este qué le pasa? Vamos a analizar si te sale por la cara. La voz en off dice, si te sale por la cara, hay tres partes diferenciadas. Una, que es lo que está en gris. Si te sale por la cara, te sabe mejor. Es decir, si no pagas, porque lógicamente esto es un programa de fidelización. Están vendiéndonos un programa de fidelización que, por cierto, está muy bien hecho. No digo el programa, digo el spot. El comercial está muy, muy bien hecho. Si te sale por la cara, te sabe mejor, porque incluso le evitas. Tu siguiente pedido, fíjate de abajo. Tu siguiente pedido te puede salir gratis. Y aparece la palabra mágica, gratis. A todo el mundo le gusta lo gratuito, lo gratis. Es algo así como, ¡Gratis! ¿Cómo puedo hacerlo? Muy sencillo. Estamos siendo profes pedagógicos. Sí, somos pedagógicos con nuestra audiencia, porque les enseñamos a conseguir esos puntos y esa hamburguesa, esa comida gratis. Primero, y esta no son curvas de interacción, son simplemente bloques, aunque bueno, coincide más o menos. Regístrate en Mike McDonald's. He puesto aquí el Mike por sí, por aquellos alumnos que no hablan inglés, no tienen por qué hablarlo y les cuesta un poquito. Cuidado porque es Regístrate en Mike McDonald's. Fíjate, hay aquí una combinación consonántica, E, N, luego viene una M, otra vez otra M, porque esto es Mac, realmente aquí sería MAC. Complicadito, despacio. Regístrate en Mike McDonald's. Primer punto, te registras en Mike McDonald's. 2, escaneas, ahí aparece cuando se acercan aquí al puesto, escanea la app en cada visita que haga, esa es la segunda parte. Ahí está. Y tercero, cuando ya la ha escaneado, ¡Oh! Ahí está, incluso la infografía, ahí está como recibe la información y cómo empiezan a caer moneditas. ¡Pah! Vengan un salto y consiguen regalos, puntos, comida, etc. Esa es la tercera parte. Así que estamos siendo muy, muy pedagógicos. ¿Lo has visto? Regístrate en Mike McDonald's, escanea tu app en cada visita y acumula puntos. Tu siguiente pedido, la conclusión es que si tú eres fiel a nuestro restaurante, a nuestra cita, te vamos a regalar comida y muchas cosas chulas. Ese es el plan de comunicación. ¡No sé! Anónimo Ciudadanos, ¿eh? ¿Qué te gusta? Vamos a hacerlo de tirón. Mira, sería algo así. Hay que entrar todo en pantalla. ¿Pero a este qué le pasa? Si te sale por la cara, te sabe mejor. Regístrate en Mike McDonald's, escanea tu app en cada visita y acumula puntos. Tu siguiente pedido te puede salir gratis. Lógicamente hay smileys, así que estoy sonriendo. Y no puedo hacer mucha pausa. No puedo hacer pausa porque voy desde el 12. El primero empieza en el 10, pero en el 12 empieza la siguiente parte como locutor y acabo en el 19. Siete segunditos. Siete segunditos. No puedo parar. No puedo parar. Si paro es para respirar. Y no debería, y no debería. Así que de tirón y ahora lo escuchamos sería así. ¿Pero a este qué le pasa? Muy exagerado. ¿Pero a este qué le pasa? ¡Blas! ¡Blas! Incluso lo has dicho que hagan el Blas, que luego yo lo quito cuando lo edito. Si este, ¿pero a este qué le pasa? ¡Blas! Si te sale por la cara, te sabe mejor. Regístrate en Mike McDonald's, escanea tu app en cada visita y acumula puntos. Tu siguiente pedido te puede salir gratis. Siempre con el smiley. ¿Lo has visto? Vamos a ver el montaje final. Que queda súper chulo y chupe guay. Bien, aquí la cuestión está en que esta parte del locutor me la bajo, dejo la primera y activo todo lo que yo he montado. Que esto tiene su curro, eh, tíos. Que aquí veis que yo... Yo me curro. Aquí en el instituto nos curramos las sesiones. Para que sea todo súper profesional. Atención antes de ese like, de esa suscripción. ¡Qué emoción! Ahí viene a ver si te gusta. ¿Qué pasa? Si te sale por la cara, te sabe mejor. Regístrate en Mike McDonald's, escanea tu app en cada visita y acumula puntos. Tu siguiente pedido te puede salir gratis. Ahí está. Y ese es el resultado final. Divertido, práctico, controlamos la entonación, controlamos la interpretación, controlamos el volumen, controlamos la velocidad, lo controlamos absolutamente todo. Y lo más importante, déjame que lo irá así, ganamos dinerito. Ganamos dinerito. 525 euros para mí. 525, 500 y pico dólares para mí, para mí. Por favor, gracias, gracias. Ahí está. Gracias por tu like, gracias por tu suscripción. Gracias si te ha gustado. Estate atento. Ahí abajo tienes la descripción y todo, todo, todo lo necesario para que hagas estas cosas y seas feliz y triunfes y ganes dinerito y sobre todo felicidad. Gracias por tu like y gracias por compartir lo que me guste, por tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sé feliz. Es una orden. ¡Es una orden! Es una orden. Gracias. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.